¿Cómo te va? Sí, mira el análisis que uno hace, hay dos formas de mirarlo, si vamos a lo deportivo en sí, bueno ha sido un año flojo donde no hemos podido cumplir las expectativas que por ahí teníamos, un poco por diversas cuestiones, no pudimos hacer una buena pretemporada por haber jugado el provincial y eso se notó después a lo largo del año con muchos lesionados y jugadores que no llegaron físicamente bien al final de la competencia, ¿no? Y después lo positivo es de que, bueno, se han jugado muchos chicos, han debutado muchos chicos de las inferiores y lo han hecho de muy buena forma, así que bueno, eso nos reconforta y es a lo que pensamos apuntar en el 2018. En materia de obras, en lo que hace acá el estadio, ¿cómo se ha estado este año? No, bueno, o sea, nos faltan cosas de hacer, tenemos que hacer todo la pared y el tejido nuevo alrededor de la cancha, que bueno, ya lo estamos proyectando, hemos hablado ya con el municipio y con la cooperativa para ver si nos van a poder dar una mano en eso. Creo que va a ser un proyecto para hacerlo, no en un año porque es bastante el costo, pero vamos a ver si este año empezamos, o sea, en el 2018 empezamos con un tramo para ir haciéndolo en dos etapas, ¿no? Yo, Javier, ya planteado ya lo que va a ser para el 2018, donde la estructura en el fútbol de inferiores ya estaría armada, lo que indudablemente va a llevar un tiempito todavía es definir qué va a pasar con los planteles superiores, me refiero a cuerpo técnico y eso. Sí, sí, la verdad que todavía no hemos decidido quién va a ser el cuerpo técnico en primera, lo que sí en divisiones inferiores va a agarrar Miguel, se va a hacer cargo de todas las divisiones con un cuerpo técnico, ¿no es cierto? No él solo. Y vamos a, tenemos dos o tres ofertas, tenemos dos o tres propuestas diferentes, las vamos a analizar y seguramente antes del fin de año, los primeros días de enero, ya vamos a saber y vamos a tener resuelto ese tema, ¿no? Siempre, claro, porque muchas veces la propuesta van a ser, seguramente van a ser varias, sabemos que hay distintos entrenadores que van buscando ya un lugar, un club, pero también tiene mucho que ver con lo que ustedes plantean y planifican para este año, que es, digamos, el año próximo, que es trabajar con todos los planteles de la institución, con todos los jugadores del club. Sí, así es, nosotros ahora en el 2018 vamos a apuntar a los juveniles, nosotros ya hace varios años que no se arma la categoría juvenil, entonces todos esos jugadores que ahora dejaron de ser prejuvenil y pasan a juvenil, le queremos dar rodaje en reserva y en primero, ¿no? Sumado a todos los otros juveniles que vienen. O sea que también pasa un poco por el tema presupuesto, nosotros no vamos a tener presupuesto para hacer un gran equipo, digamos, en nombre, entonces vamos a apuntar más a los chicos de acá del pueblo, ¿no? ¿Se hubiera que mencionar lo malo y lo bueno de este año? Mirá, lo bueno es de que uno de los chicos de que debutó en primera, teniendo 14 años, ya firmó con River, se va a hacer la pretemporada ahora en enero con River, es un central en la Chitorela, eso es muy bueno y bueno, después lo malo, digamos, que no pudimos pelear por un ascenso cuando teníamos equipo para hacerlo, pero bueno, como te dije al principio, ¿no? Por distintas circunstancias no lo pudimos hacer. Uno plantea por ahí, uno le pone lo bueno y lo malo, digo, que el fútbol siempre arrastra diversidad de cuestiones y de cosas que por ahí los dirigentes se plantean algo, y algunas cosas se cumplen y otras cosas no se cumplen. ¿Qué es lo que te ha quedado, más allá de que podemos hablar de clasificación, pero qué es lo que ha quedado ahí en el tintero que vos decís, esto se nos tendría que haber dado también? Mirá, haber clasificado dentro de los cinco me parece que era un anhelo, tanto el cuerpo técnico como nuestro, ¿no? Y después, bueno, cuando vimos que haber jugado el provincial, nos jugó esa pasada, digamos, de que haber jugado el provincial con un equipo y después de haber presentado a los siete días otro equipo, ahí nos dimos cuenta de la realidad y de que no tuvimos tiempo de trabajo, Miguel no tuvo tiempo de planificar el campeonato y por eso perdimos muchos puntos al principio y bueno, eso nos costó y eso hizo que no pudiéramos entrar. Pero bueno, son experiencias que se dan y bueno, en esto a veces tenés que ir probando y viendo y bueno, ya tenemos que no se puede hacer eso. Si vos jugás el provincial, me parece que lo tenés que jugar con el equipo que vas a después enfrentar el campeonato, porque ya lo tenemos de experiencia. Y bueno, cosas en el tintero, sí, siempre te van quedando, ¿no? No siempre en el fútbol cumplís todos los objetivos que vos por ahí te propones. Pero bueno, ahora vamos a enfocarnos en los chicos, en los juveniles, que bueno, que este año ha sido bueno, la campaña en juveniles ha sido muy buena. Vamos a reforzar el trabajo, vamos a traer a algunos chicos que se sumen para completar los planteles, porque va a ser un pueblo chico, por ahí nos faltan algunos elementos. Y bueno, ya de tránsito van a volver a venir unos seis o siete chicos más. Así que bueno, vamos a armar las cuatro categorías bien armaditas para ir trabajando en eso, para que vaya siendo la base y el futuro del equipo del 8 de diciembre. ¿Cómo analizás lo que ha sido, digamos, la competencia? No hablamos de los torneos ni sus estructuras, sino cómo analizás la competencia, de lo que se conoce, de lo que ha pasado en la primera A y lo que está pasando, que todavía se está definiendo, pero también en gran parte lo que ocurrió en la B. Sí, mirá, en la B más o menos uno tenía pensado que San Jorge era un número opuesto para ascender, y lo fue, que Chipione iba a estar seguramente peleando para ascender, y lo fue, que Porteña posiblemente iba a ascender, y bueno, ahora lo define mañana para ver si asciende o no. Y bueno, lo que nosotros vemos, hay una marcada diferencia entre los equipos, digamos, de esta parte de la liga con los equipos de la norte, ¿no? Y de la sur. Ellos están mejor, ¿cómo te puedo decir?, mejor preparados por una estructura económica que tienen detrás, ¿no?, los clubes, entonces con eso es difícil, es difícil competir. Pero, bueno, o sea, después cuando entras a la cancha somos 11 contra 11, pero, bueno, a veces la diferencia esa se nota, ¿no? Por eso nosotros, si bien por ahí no vamos a tener la vara tan alta en un objetivo de por ahí que el ascenso sea prioridad, sino que la prioridad van a ser los juveniles y darle rodajes a eso, ¿no?, para que por ahí mostrarlo en otras partes, ¿no? Javito, lo único que nos queda a nosotros como medio es ser muy agradecidos por el respaldo, el acompañamiento y siempre la predisposición en todo, ¿no?, en lo que ha sido información en este año, nosotros para el año que viene, la verdad que ya pensamos que hay que duplicar todo el laburo que se ha hecho en este, como todos nos pasan a ustedes en la parte dirigencial y a nosotros en la parte periodística, saber que siempre hay más por hacer y que ojalá se puedan hacer, así que muy agradecidos por todo eso, los deseos de los mejores en el cierre de este año y por supuesto, deshacerles todo para el éxito para el 2018. Bueno, no, también agradecerte a vos y a tu grupo que la verdad que nos ha mantenido informados durante todo el año y que ha sido muy bueno, entonces vos por ahí cuando no podés ir a la cancha un domingo o que tenés que viajar, sabemos que vamos al grupo y tenemos toda la información y bueno, a los futboleros como somos nosotros que nos gusta estar siempre informados, nos ha venido muy bien, así que bueno, agradecerte a vos y al resto del grupo por esas cosas que no son fáciles de hacer, no son fáciles de cubrir 45 partidos todas las semanas, así que bueno, desde ya los agradecidos somos nosotros. Muy bien, ahí tuvimos la posibilidad de charlar con Javier Auger, ¿no? 8 de diciembre de Villa Concepción. Y ya se. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!